Demanda paparazzi a Jennifer López por una foto de Instagram. La cantante compartió una fotografía tomada por un paparazzi y ahora la agencia busca una indemnización de 150 mil dólares. Hijos de José José tomarán decisión sobre homenaje al príncipe de la canción en el Zócalo. El homenaje previsto para José José el próximo 25 de octubre en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México dependerá de los lineamientos que marquen Marisol y José Joel Sosa, hijos mayores del cantante, informó el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Precisó en entrevista que a más tardar el 20 de este mes darán a conocer al elenco musical que participará, así como las características del evento. Mencionó que esperarán a que la familia se sienta más repuesta tras la muerte del príncipe de la canción para poder organizarse, pues considera que han sido días muy álguidos, pero con un final feliz. Al final de cuentas, porque parte de las cenizas del ídolo están en México. Destacó que los eventos realizados el pasado miércoles en el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe y el Parque de la China y el Panteón Francés en esta ciudad convocaron a más gente de la que esperaban. Todos fueron exitosos porque 15.000 personas se despidieron de él en el Palacio de Bellas Artes. 12.000 acudieron a la Basílica de Guadalupe para acompañar a su familia. A su barrio fueron 5.000, en torno al Parque de la China y en el Panteón llegaron 3.000 personas a pesar de que se les dijo que era un evento privado. Las ofrendas y arreglos florales que la gente llevaba serían depositados en la tumba de José José, quien falleció el pasado sábado 28 de septiembre a los 71 años de edad. Para Informativo, Carla Mulier.